Todos mis sueños cargué y con ellos lagrimeando mis deseos de volver Respechando mi destino de guitarrero y cantor Se quedó con mis amigos en mi pago el corazón Recuerdo que Mañoluna siempre me sabía decir Puede haber gente más criolla que la del 8 de abril Potrero de los Tawada, ese es mi barrio señor Santiago y Ño y casi nada, no hay otro pago mejor Juegan mi tren los domingos, siempre hay cañas de pescar Niños de gallo y taviada, unos vienen y otros van Como saben comer magre, esos changos por allá Me decían los dos cargos, saber hay carabaca Ahí van por el misquimayo, el bordo, la procesión Detrás de una chipaquera, el sueño de un pescadón Potrero de los Tawada, ese es mi barrio señor Santiago y Ño y casi nada, no hay otro pago mejor